El club de leones milagro que lo preside Miguel Andrade junto a un grupo de leones y del comité de damas llegaron a la ciudadela Margaritas 1 para hacer la entrega de una casa de hogar de Cristo a humilde mujer. Hicieron uso de la palabra el tesorero de la institución doctor Eladio Cervantes y el señor Miguel Andrade, presidente del organismo, como también la señora que recibió en donación esta casita. Luego los protagonistas firmaron el respectivo documento para inmediatamente cortar la cinta para dar acceso a la vivienda. Eladio Cervantes nos cuenta cómo nació esta noble institución, el club de leones. El primer club de leones del mundo se fundó en Chicago en el año de 1917. Melvin Young fue el creador de esta institución de ayuda y de servicio a la comunidad. Este señor era un corredor de seguros que tenía mucho dinero y era un grupo de amigos de él que se reunían en un club. Y tenían mucha comida y había gente, era un club retirado de la ciudad de Chicago y de noche cuando se reunían sobraba mucha comida. Y entonces la gente pobre, que ellos vivían en un barrio pobre, cuando ellos se iban eran como 60 personas y no iban todos, entonces sobraba comida. Y comenzaron a repartirle a las personas que estaban por ahí en los alrededores y ellos sabían que el día que se reunían y esperaban. Y entonces se le ocurrió la idea y dice, pero si a esta gente que les podemos ayudar nosotros, ¿por qué no ampliamos mejor a hacer otro tipo de servicio? Él era diabético. Y entonces dice, dediquémonos a ayudar a algo que es terrible, que es la enfermedad de la diabetes. Y Helen Keller, que fue una mujer que era sorda y ciega, nos declaró a nosotros los leones del mundo caballeros contra la ceguera, porque la diabetes es una enfermedad que conduce a la ceguera. Y entonces así se multiplicó estos clubes de leones a través de los Estados Unidos, después Canadá, y finalmente vino al Ecuador en el 1946. Llegó al Ecuador por un embajador de los Estados Unidos, trajo esta idea y se fundó el primer club de leones en Quito. El segundo fue en Guayaquil, el tercero en Salinas, el tercero en Milagro, el cuarto fue en Salinas y el quinto fue en Ambato. ¿En Milagro cuántos clubes existen? En Milagro existen tres clubes de leones, el club de leones de milagro que somos nosotros, el San Francisco y el Melvin Jones. ¿A nivel nacional? A nivel nacional somos 90 clubes y habemos 1.500 socios, digamos, habemos 2.500 socios en todo el Ecuador. ¿En el mundo entero, doctor? 45.000, 2 millones y medio de leones, habemos 45.000 clubes. Entonces, bueno, ahora al arribar a los 68 años de vida institucional de Milagro, bueno, ustedes han sido pródigos en entregar este tipo de ayuda a la gente que más necesita. Tenemos distintos programas, programas que ya son, que se los viene realizando desde hace muchísimos años, como por ejemplo la entrega de canastas a las pacientes que dan a luz el día 17 de septiembre. Se les entrega también a las pacientes que dan a luz el día de la Navidad. Se entrega, se da homenaje, lo nombramos al ciudadano ilustre de Milagro para las fiestas del 17 de septiembre. Homenajeamos a los mejores abanderados de todas las escuelas, colegios y academias de Milagro y de la universidad. Ahora de las escuelas lo han prohibido el gobierno y solamente hacemos colegios, academias y universidad. También homenajeamos al mejor compañero que lo eligen por votación en cada uno de los colegios de la ciudad. También hacemos postas médicas, estamos preparando una posta médica que vamos a realizar. Entregamos canastas, vamos a hacer una entrega de canastas a las madres ahora en el mes de mayo. En fin, tenemos una cantidad y ayudamos cuando hay pacientes que hay que operarlos. En fin, tenemos una serie de programaciones que se hacen constantemente y estas casas que entregamos con las funciones de teatro que nosotros realizamos. Muy emocionado, Miguel Andrade, presidente del Club de Leones, nos comenta cómo se materializó la entrega de la Casa de Hogar de Cristo. Así es, hoy usted ha visto apalpado por esta entrega. Se lo hizo un día que no es acostumbrado para nosotros. No es usual hacer las entregas de casa, la hacemos siempre los días domingo en la mañana por la asistencia de los compañeros. Usted sabe, las ocupaciones a veces no permiten. Pero esto ya estaba predestinado a hacerlo. Nosotros tenemos una obra de teatro el día miércoles 23 de abril. Y esto es resultado de la anterior, que fue el prepago que se presentó en el mes de noviembre. Pero por circunstancias, como se ha manifestado reiterativamente, de que el gobierno hoy en día no permite hacer las entregas si no tiene la documentación correcta, como es escritura o proceso de legalización que certifique tanto el municipio como el registrador de la propiedad, se ha venido dilatando por tres ocasiones en tres oportunidades con tres beneficiarios distintos. Esto ya fue lo que pudimos viabilizarlo, lograr viabilizarlo por medio del pago. Se le ha dado hoy los pagos de los impuestos de los cinco años, más unas tasas que hay que cancelar el municipio para poder hacer realidad. Nos dieron la autorización y con esa certificación se compró en Hogar de Cristo la casa. Hoy no las venden si no tenemos esa certificación. Como usted conocerá, nuestra institución es muy prestigiosa, como muchas aquí en la localidad. Y no podemos tratar de ayudar evadiendo las disposiciones del Estado para tener problemas más adelante. Hoy está muy difícil la situación y podemos ser susceptibles a una sanción muy severa. Tal vez hasta desconocerlos como integrantes del ministerio o pertenecientes al ministerio del Mies, que es a quien nos pertenecemos ahorita nosotros. Entonces hoy hemos mejorado, como decimos nosotros internamente, un eslogan, ayudándonos a mejorar vidas. Esperamos que estamos seguros que esta donación de esta casa, de esta familia humilde, va a servir de mucho porque estaba bien deplorable. Estaba en unas condiciones ya de mucho riesgo de caerse. Y esto les va a levantar su autoestima. Hemos conversado con ellos, dicen que han sido bendecidos por Dios, que fue un creyente de nuestro Creador. Y que ellos van a ir más adelante a crecer un poco más con esta bendición que han recibido en esta tarde. La humilde mujer, favorecida con el donativo, expresó su gratitud. Muchísimo, mucho y le agradezco a mi Dios, de parte de Dios y luego de aquí, del grupo del Club de Leones, de aquellas personas muy generosas, de buen corazón. Yo estoy muy agradecida. No pensé nunca así, que digamos, pero cuando me comunicaron el caso de que unas casitas me iban a regalar. Y siempre estuve segura y nunca perdí la esperanza. Y gracias al Señor aquí está, aquí la tengo. Ya tengo como poder dormir bien con mis hijos y hacer mucho bien las cosas. Ya no tener miedo que la casa que tenía primero se me iba a caer porque los puntales ya estaban podridos. Y el techo en mal estado, mal tapado, todo me mojaba. Entonces veo que se hizo realidad. Y así es, y le agradezco mucho y que el Señor les bendiga y que sigan adelante y que sigan progresando el grupo del Club de Leones. El Club de Leones Milagro cumplió una vez más con lo ofrecido. Vicente Peso, Telemilagro.